Ya sé que tengo cosas malas, tal vez, soy lo que esperabas, pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí que en tu bola pintada la miel, a veces se te mezcla con color. No quiero que cambie, soy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero, y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, que yo me va a entrar. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se mezcla, siento que muero. ¿Qué es eso que motiva mi soñar? Tú siempre me levantas y no me coganas, tú me haces bien, y ya a ti también. Contigo borrosando siempre lo prohibido Intentas evadirme, no tiene sentido Esto no es ganar Esto no es perder No quiero que Camille soñara por mí Nadie es perfecto, yo te quiero así Te espero Y solo importa que te espero Esta mujer que me ama Y me anda Cuando se apodera de mí Que me maltrata Y esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Mátame, lentamente, mátame Con uno solo de tus besos Son tu preso Y en cadena Perderba mi amado a tus pies Mátame, lentamente, mátame Con uno solo de tus besos Son tu preso Y en cadena Perderba mi amado a tus pies Esa mujer Esa mujer, esa mujer me mata Cuando se apodera de mí Que me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Oh, no, 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 no Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí Cuando se apodera de mí Que me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Esa mujer tiene algo que me mata No, 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 no No, 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 no Gracias.